Vell International Chemicals. ¿Conoces cuáles son los floculantes más utilizados en la minería? Acompáñanos para conocerlos. Número 1, floculantes cationicos granulados se utilizan para mejorar la separación de los minerales en el agua. Son especiales para tratar el agua residual en la minería. Número 2, floculantes emulsionados son utilizados comúnmente en aguas que contienen una gran cantidad de sólidos suspendidos, aceites y grasas. Y ayudan en la absorción, neutralización de la carga, puenteado y mejoran la sedimentación. Número 3, floculantes aniónicos granulados se utilizan para la separación de los minerales de la roca molida y la creación de flocs más grandes y pesados para la sedimentación. Número 4, los floculantes no iónicos granulados se utilizan para mejorar la separación sólido-líquido en el proceso de flotación, reduce la cantidad de agua en el proceso. Sin estas sustancias, la minería sería mucho menos eficiente y más dañina para el medio ambiente. Contáctenos para conocer más sobre nuestros productos y servicios. Nuestros ingenieros están listos para ayudarte.